Ay, a ver, entonces, no, perdón, instrucciones. Hay que leer instrucciones, siempre, a ver, aquí dice, primero ubique a las víctimas, ok, ahí está, luego ponga en su lugar a los responsables, están todos en el lugar que le corresponde, aquí tengo otros que faltan para poner, y para avanzar ajuste las piezas con reconocimientos. Esta debe ser como, como aquí, pero esta no aquí. Ay, Dios mío. ¿Será que esa es todo lo que llaman paz imperfecta? ¿Pero lo podemos hacer, es mejor o no? Sí, por supuesto. ¿O será que nos toca desbaratar todo y empezar desde cero? No, 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 porque ya hemos avanzado bastante, ¿no? No, 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 por supuesto, es que paz es paz. Esto hace cinco años era algo impensado, simplemente hay que reconocer dónde nos equivocamos y ya, es, 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 es saber qué nos falta. Sí, por ejemplo, una ficha de, mire, esto podría ser como, sí, como un tema de estigmatización, nos faltan fichas de estigmatización, eso está bien, aquí podría ir fichas como, como más de escuchar al otro. Ay, ya, ya se ve, ya se le ve, sí, 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 ya, ya funciona. Sí, a ver, ¿está? Ahí está. Pues no es que diga, ay, cómo se ve la paz ahí, que está completa, que está perfecta, no, pero ahí se ve, ahí se nota, quedan algunas grietas, pero ya por lo menos se ve la forma. Muy bien. ¿Y usted, ya se miró al espejo? Frente al Espejo, un programa de la Comisión de la Verdad.